Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina allí... Ella se va a morir, pero antes va a sufrir como no ha sufrido nada. ¿Y sabes qué? Tampoco me lo van a poder probar nunca. Mira, todavía estás muy afectada por lo que pasó, no sabes lo que dices. Sé perfectamente lo que digo. Tú crees, como toda tu familia, que ya terminaron los problemas, y que por fin acabaron conmigo. Pues se equivocan, porque aunque esté aquí, todavía no saben de lo que soy capaz. Ya no pienses en venganzas ni en odios. Mira, trata de hacerte la vida más fácil. Lo que pasó ya pasó. Ahora hay que enfrentar las cosas, yo no te guardo rencor y mira... Pues yo sí, Juan, y te odio. Te odio como no odio a nadie. Siempre has sido débil, ridículo, el típico hijo de mami y papi. Pero ya no puedes hacer nada para cambiar lo que pasó. Ahora lo que debes hacer es arrepentirte de todo lo que has dicho y hecho, Virginia. ¿Arrepentirme? No, chiquito. Los que se van a arrepentir son ustedes. Ni siquiera saben lo que van a sufrir. Si eso te hace feliz, está bien. Sufriré como tú dices. Y tu adorada Verónica no se la va a acabar. Si a ti te odio, a ella todavía más. Y me va a pagar todo lo que me hizo con su vida y con la de su hijo. Estás loca. Que yo sepa no te hizo nada. Ni siquiera puedes hacer nada contra ella. ¿Eso crees? Nada más espérate uno o dos días y vas a ver quién soy yo. Verónica va a llorar lágrimas de sangre. Y tú que la quieres tanto, te vas a querer morir. Ya deja de decir tonterías. No puedes hacerle nada. Y yo estoy para protegerla y para que no le pase nada. Para eso estás tú, mi pobre Juan. Si lo primero que te va a doler es que no va a dejar que te metas. No se te olvide que está muy enamorada de Demetrio. No, no digas eso. Estar enfermo no es mortificar a los tuyos. Es darles la oportunidad de estar contigo. Demostrarte su cariño. Apoyarte. Ya lo sé, pero también es hacerlos que sufran. Sobre todo con esta enfermedad. Que, pues bueno, todos sabemos que cada vez va a ir empeorando y que no se puede hacer nada. No, mira. Lo que tenemos que hacer es esperar los resultados de los análisis. Mamá. Yo necesito tu apoyo. Hijita. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Ven. Mira. Yo sé que si Dios te puso en este camino y si nos volvió a unir es por algo. Y yo estoy segura que es porque quiere que estés conmigo en el momento más difícil de mi vida. Y que tú y nada más, nada más tú me ayudes con todo lo que se me va a venir encima. ¿Sí me entiendes? Y que estés conmigo. Nadie más que tú, ¿sí? Y sin avisarle a Demetrio y a tus tías. Hijita, ¿no se te hace que es muy cruel para ellos? Se me hace más cruel que me estén viendo como me muero. Por favor, vámonos hoy. Vámonos hoy o vámonos en cuanto se pueda. Ya, mi amor. Ya. Ya, cálmate. Vámonos lejos. Vámonos a donde nadie sepa lo que está pasando. Si tú lo quieres así, yo también. Pero lo único que te pido es que esperemos el resultado de los análisis, Verónica. No, no, por favor, no. Vámonos ya. En cuanto se pueda. Pero vámonos ya, por favor. ¿Verdad? Claro. Ay, qué romántico que nazca en la hacienda, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo encantada de que estén ahí. Además, ya estoy segura que ahí quiero esperar hasta el final. Pues todas vamos a estar contigo. Hasta el final, como ella dice. Ay, todas juntas, claro que sí. ¿Sabes de qué me estuvo hablando todo el tiempo? No, no, no tengo la menor idea. De sus planes para vengarse de Verónica y de nosotros. ¿Pero cómo que vengarse? Pues que no se da cuenta que está paralítica. Eso es lo más increíble. Claro que se da cuenta. Pero insistió una y otra vez que Verónica y su hijo van a morir. Que nosotros, especialmente yo, vamos a sufrir como nunca. Ya no sé si creer que está loca o empezar a preocuparme. La verdad es que después de todo lo que ha hecho, la creo capaz de cualquier cosa. Yo también. Pero sea como sea, ya no puede hacerle daño a nadie.